A partir de este momento nosotros agradecemos a cada uno de ellos por la participación Primeramente por la invitación que fue aceptada y que en este momento pues ellos ya se encuentran aquí en la plataforma digital Rally TV Que guapas vienen muchachos, que bárbaro, y sobre todo la morenita viene hasta con corbata y toda la cosa Que padre, que padre Bien señoras y señores, la grandota, ahorita te la presento al final del show, no te preocupes Ahí estará, pasándote su teléfono como siempre, bueno es un número para que no te emociones tanto Señores, bienvenidos a la plataforma digital, presentamos a mi buen amigo Gerardo Rivas por supuesto Mi amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De verdad que estamos bien agradecidos que papá Dios nos dio la oportunidad de estar nuevamente Con una gran persona, con un gran amigo como el Rally, aquí en este grandioso programa de Rally TV Pues aquí estamos, afortunadamente todo salió bien, algunos pequeños percances en el camino como siempre Pero nada que no podamos solucionar después, siempre y cuando pues ya tenemos todos los datos de aquella historia, de aquel suceso Ahorita, ahorita, ahorita sacámoslos, trae la gasolina de una vez ahorita, vamos a empezar a hacer una quemazón de ritmo Mi querido Pita, es un placer tenerte aquí con nosotros, por supuesto No, no, que la verdad que qué gusto tener la presencia de estar contigo otra vez, después de tantos años Tantísimos años Sí, todavía me acuerdo cuando te traí en brazos ¿Sí te acuerdas? Sí, sí Híjole, qué malo Mi pequeño Qué momento sacué No, 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 pues Qué bueno, nos da muchísimo gusto y por supuesto, la anfitriona Nancy, los de Cacumbia, compañerita Aquí viene, pasa a decirnos unas palabras aquí al micrófono Muchísimas gracias a toda la gente que se va a conectar, por favor compartan, compartan Rally TV Recuerden que estamos Nancy y los de Cacumbia, ya presentes aquí contigo, así que muchísimas gracias por la invitación Y venimos con todas las ganas, ¿verdad chicos? ¡Buenos! ¡Sí! ¡Oh, los ganas del mundo, qué barbaridad! Qué bonito se siente tener aquí la compañía Señores, es viernes musical y por supuesto Es viernes y el cuerpo lo sabe Es correcto Ellos van a hacer que usted se mueva, que usted se levante donde se encuentra, que usted saque a su señora, pero del cuarto y se ponga a bailar solito Con muchísimo gusto, estaremos aquí con el mejor de los ritmos, Nancy y los de Cacumbia Les vamos a presentar en este bonito escenario el primer tema, regresamos para charlar con ellos y así nos vamos a ir divirtiéndoles a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital Compartan el video, de verdad se va a poner muy bueno, esto se va a quedar para la historia, así que con ustedes, Nancy y los de Cacumbia ¡Venga Cumbia! Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me convenaba, pero sí sonreía Pero apareciste tú Y me hiciste el mundo diferente cuando apareciste tú Caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba apenas y sonreía Ahora pareciste tú y me hiciste el mundo diferente Cuando pareciste tú caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y empiezo a sentir tu amor Y empiezo a sentir tu amor Tecacumbia 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 Después de tantísimo tiempo de conocerlos Excelentes personas Todos Ella la acabo de conocer apenas Bueno ya la había visto en algunas transmisiones en vivo Pero apenas en vivo es el gusto de tenerla aquí también Pita pues desde que íbamos al kinder te imaginas Mi querido amigo Gerardo Rivas Al igual Él era el que siempre Siempre me hacía los paros cuando la maestra no me dejaba salir al recreo Entonces Qué barbaridad Él era el que hacía Maestra pues dele chance Dele tregua Exactamente Y por supuesto Mis compañeros de acá Los amigos de la escena Del teclado Del bajo Del timbal Por supuesto Pues siempre nos hemos caracterizado por ser buenas amistades desde muchísimos años Más sin embargo El mundo sigue dando su curso Dando vueltas Ellos de repente se presentan con un muy buen proyecto Después de tanto batallar Tantísimas luchas Tantísimas pruebas Piedras en el camino Por qué no decirlo así Ellos siempre se han mantenido al margen De lo que es el sueño de un músico El sueño de ser carismático en el escenario El sueño de alegrar a las personas Donde se presentan Esto es muy importante Gerardo De hacer lo que te gusta mi querido amigo Yo creo que cuando tú haces o trabajas en lo que te gusta Así es Es el mayor premio que puedes tener Es correcto Y además se disfruta Te disfrutas tanto estar en un escenario Darlo todo de adentro hacia afuera a tu público Marcar esa pauta Ese ritmazo que hace bailar a miles y miles de personas Fíjate que es algo muy curioso Porque pues mucha gente nos conoce del proyecto Que veníamos trabajando hace muchísimos años Pero hemos ido evolucionando La Cumbia en México ha ido evolucionando y totalmente Pero hemos tratado de ir transformando Y siendo partícipes de ese cambio Entonces agradecemos a la gente Que nos sigue favoreciendo con escucharnos De verdad Pensamos que iba a ser un poquito difícil El cambio de nombre Pero lo han aceptado muy bien Hay temitas que ya vienen nuevos Con una esencia diferente Que hasta agrupaciones Que se consideran grandes Nos han volteado a copiar Y digo no pasa nada Nosotros si agradecemos ese hecho Ellos a lo mejor se molestan Que nosotros copiábamos su música Pero ahora quiero pensar al revés Digo ellos que piensan de nosotros Exactamente Es que dicen por ahí que en la viña del señor Todos Todo se da Mira Algo que hemos aprendido es que La música es para compartir Es correcto No para competir Yo creo que para competiciones Pues hay también lugares Así es Y hay maratones musicales y de todo Y hay concursos donde habrá jueces Y podrán determinar quién es el mejor Claro Pero nosotros no Nosotros agradecemos a la gente Que nos da la oportunidad De llevarnos a sus fiestas Particulares Agradecemos a la gente A los promotores A los empresarios A la gente de mayordomías Que confía en el trabajo de Nancy Y los Teca Comían Es correcto Sobre todo Cuéntenos un poquito De De quién fue la idea De Nancy y los Teca Comían Ay, ¿Quién crees que haya sido? No sé No tengo idea Una mente maquiavélica, ¿no? Date una idea ¿En serio? ¿Quién crees que fue? ¿Ella o yo? A ver, así más o menos Viendo los perfiles Nancy Fíjate que A través Vuelvo a retomar el tema ¿No? Un poquito A través de lo que fuimos viviendo Consideramos que Que un grupo A veces no lo hace un nombre Así es Pero en este caso dijimos Bueno, si a ti te molesta Que yo me ponga algo parecido Al tuyo Pues yo creo que no te vas a poder Llamar Nancy Porque pues Nada que ver, ¿no? Es correcto Nancy es esta linda mujer Que traemos nosotros Encabezando este gran proyecto Y nosotros Como Nos encanta la cumbia Y nos conoces Somos de una comunidad Aquí cercana a Tizayuca Que se llama Tecámac Y dijimos Teca Cumbia Para hacer también algo Propio, ¿no? Algo original Yo Considero y respeto Todo lo que los demás hacen Pero Pues queremos en Altecea Tenemos un En Tecámac Tenemos un Un gran músico Que lo fue Felipe Villanueva Y no hacerle Un gran honor Porque en verdad Digo No me queda hablar del pueblo Pero Claro No tenemos una fiesta como tal En pro de Felipe Villanueva Entonces dijimos Pues por qué no Tratar de abanderar esta parte ¿No? De decir Somos de Tecámac Y orgullosamente Con todos los Defectos y virtudes Que tenemos Oye, pero yo Yo estoy sorprendido Realmente porque A través de los años Se ha batallado mucho Se ha buscado Se ha luchado Contra corriente Porque ha sido unas corrientes Muy fuertes Que a veces de repente Te pones a pensar Y dices Pues qué está pasando ¿Valdrá la pena? Exacto Valdrá la pena Porque fíjate Algo que también he definido Es que entre músicos A veces existe mucha envidia Y no debería de ser Tristemente Yo considero Y la vez pasada Hoy en tu programa Donde tú Enaltecías a los músicos De San Martín ¿No? De Gidos de Tecámac De toda esa área Y de verdad que hay Muy buenos músicos Buenísimos Pero como personas A veces dejamos Mucho que desear Entonces Con todo respeto A todos mis amigos Que nos conocemos Desde cantar en los camiones O desde el coro Sí, vaya esas historietas No me las pierdo Mira, yo creo que El hecho de venir Desde abajo El valorar todo lo que hemos ido haciendo Eso te da Te da mucho Mucho orgullo A mí me enorgullece decir Que 15 años Estuve viviendo De tocar en los camiones Pero que te subías A cantar Y ganarte lo que te fueran A dar un peso Hasta lo que fuera ¿No? Pero que en verdad Lo valores Y lo disfrutábamos ¿No? En ese momento Y sobre todo Cuando lo canjeas Por comita Y te El primer bocadito Cuando llegas de cantar Que se sabe A gloria Y mira Yo creo que no le cuento Nada a los músicos Sí, sí Yo tuve la oportunidad De conocer a una gran persona Que fue el señor Pedro Santos Un excelente músico Fue el que me inició En la música Y con él me tomé El atrevimiento Un día de irnos A viajar De rai Y nos fuimos Hasta San Luis Potosí Y cantando Y de verdad Que la gente Es tan noble Pero nosotros Hemos acabado Con la nobleza De las personas Sí El tiempo Va transcurriendo La maldad del hombre Sigue más latente Cada vez Perdemos los valores Perdemos A veces Eso tan íntimo Tan padre De un ser humano El compartir Dios es justo Él nos da a todos De igual forma Claro No nos deja a nadie Seamos buenos Seamos malos Seamos lo que seamos Siempre él está Al pendiente de nosotros Sin embargo Nos enseña Y nos da un ejemplo De que podemos compartir La música Podemos compartir escenarios Podemos trabajar De una manera muy amena Y aparte Podemos ser humildes Que es lo primero Yo creo que eso Es la base de todo La humildad y la honestidad Y hablar siempre con la verdad En la media de lo posible ¿No? Así es La verdad es absoluta Como la mentira O sea El que miente una vez Va a mentir siempre Y no puede decirte a alguien Es una mentira piadosa Mentir es mentir Hablar con la verdad Pues es hablar con la verdad Es correcto Está correcto Y además Mi querido Gerardo Hay algo que podemos disfrutar Que después De luchas De pruebas De seguir escalando Las montañas Para llegar a la cima Realmente se disfruta Y se ama El proyecto Que con tanto esfuerzo Se ha obtenido Y ustedes lo han obtenido Con tantísimo amor Con tantísima garra Con pasión Con desenfreno Hasta excitación Si de verdad que si Mira ayer Tuvimos la oportunidad De reunirnos Porque también No nos consideramos Nada más un grupo musical Sino una familia Y tuvimos la oportunidad De reunirnos ayer Y platicábamos Varios detalles Como familia Ya no como grupo Y que de verdad Es interesante Que cada quien Pues tiene Un anhelo Un sueño Y yo creo que Vamos muy bien encaminados Vuelvo a repetirlo De verdad Agradecerle a papá Dios Que siempre está en nuestro camino Él es el único Él es el único Y de verdad Que la gente linda Que nos sigue Este Apoyando con este proyecto Se lo agradecemos De corazón Agradecerle a todos Los sonideros Amigos sonideros De verdad Muchas gracias No pensé No magnificaba yo Cuando empezamos A sacar algunos temas De verdad Aunque ya veníamos Con una trayectoria De ciertos grupos grandes Nunca magnificamos Lo que nosotros tenemos Hasta que lo muestras Y es muy interesante Y bonito Padrísimo Gran historia Si nos podemos quedar aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco horas Platicando anécdotas Y Nancy ¿Qué tienes que decir? Regálame Un minutito Los que tú necesites Ayer es lo que te decía Gerardo Nos reunimos para Para compartir la sal Y el pan de la mesa Porque a veces Lo hacemos si es necesario No nada más Juntarte para Para ensayar O para trabajar Ayer lo hicimos Compartimos palabras muy bonitas Y yo quiero que me permitas En tu programa Adelante Aquí a todos ustedes Darles las gracias A todos y cada uno de ellos Porque yo se los decía ayer La lealtad no se paga con nada Es correcto Los personajes Excelentes músicos Que tenemos atrás De todos nosotros Han estado muchos años Y han aguantado Tener trabajo No tener trabajo Y de verdad La lealtad no se paga con nada Muchas gracias chicos Un fuerte aplauso Un fuerte abrazo De verdad Músicos de talla Dicen que los guerreros Se hacen con las batallas Los guerreros siempre llegan A la cima Con esas batallas Con esos encuentros Contra toda la adversidad Lo hemos mencionado Calidad de músicos Calidad de seres humanos Nos conocemos de mucho tiempo No es halagar a nadie Señores Si ustedes piensan Ay el rally está halagado No Dice por ahí un dicho Honor a quien honor merece Y se ve la lucha Que han tenido los muchachos Yo creo que algún día Porque tenemos un programa próximo Que se llama Anécdotas Gruperas Y vamos a Vamos a poner Conocer los Los inicios De cualquier agrupación El transcurrimiento De todo lo que es El Su caminar En el mundo grupero Desde fotografías Desde Videografías Desde Las voces Cuando eran de La de la mochila Hasta ahorita Todo ese tipo De anécdotas Que se cuentan Y que se disfrutan Aquí a través de Rally TV La plataforma digital Próximamente Estaremos ya informándoles Pero mientras tanto Señores Es un gustazo Tenerles aquí Una de las Les voy a platicar Así rapidísimo Uno de los propósitos De Rally TV Fue Unir a los amigos Entonces Estoy trayendo A esos grandes amigos Que en cierto momento Convivimos Me faltan más Y me están viendo Me faltan más Voy por ustedes Espero que Acepten la invitación No se No se Coticen No por favor No para que se Cotice solamente Producción Si o no Producción Producción Entonces Voy por ustedes Pero para Convivir Para estar aquí Mi idea es Que todos Se unan Para un propósito ¿Cuál es ese propósito Y el más importante? Trabajar bien Divertir a su gente Y que la gente Les aplauda Los halague Y les diga Tantas cosas bonitas Desde abajo Del escenario Hacia arriba Porque tú ves Las cabecitas así La magnitud de personas Y que todas esas personas Te puedan Ves los rostros De felicidad Y los gritos Si Fíjate que yo creo Que esa es la mayor satisfacción Cuando tú ves Que la gente Disfruta lo que tú haces Así es Hemos ido a lugares Pues un poquito Lejanos Con costumbres Totalmente diferentes Si bailan cumbias Si bailan Algunos temas O algunas otras Otro tipo de música Nos tocó apenas ir a la huasteca Ajá Y la gente es totalmente diferente A la gente que normalmente manejamos ¿No? Pero es bonito cuando la gente empieza A bailar Y bajas y te dicen Oye que padre No sabíamos que existiera un grupo como ustedes Hemos escuchado a muchos Pero nos gustó su proyecto Eso para nosotros Es reconfortante Y tu premio ¿No? Claro ¡Vuelve la cumbia! 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 Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me digas lo que te pido ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy no más! ¡Si soy! ¡Si soy! Rocío, Rocío, eres adorable, llena de plenitud Has entregado a mi alma la alegría de la juventud Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me digas lo que te pido ¡Ay, no más! Señores, el Cetecaba Centro, el señor Diego Silva ¡Ahí, no más! ¡Un, dos, tres! ¡Si soy! ¡Si soy! ¡Nancy! Rocío, tú eres bonita, no te ha llegado tu suerte Dame una miradita, de esas que me gusta verte Rocío, 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 Rocío ¡Ay, si tu amor fuera mío! Rocío, Rocío, Rocío No me digas lo que te pido ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Rocío, Rocío, eres adorable Llena de plenitud Has entregado a mi alma la alegría de la juventud Rocío, Rocío, Rocío Así tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío Y no me digas lo que te pido ¡Hoy, no más! Señores, el señor Jorge Pita en la conga ¡Tambó, tambó, tambó, tambó! Oye, Dylan ¡Esta es tu cumbia! Oye, Christopher Puguita ¡Hasta Citlalcón! ¡Si son! ¡Si son! ¡Nancy! ¡Chilos, teca cumbia! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! Rocío, eres adorable Rocío, eres adorable Llena de juventud Has entregado a mi alma La alegría de la plenitud Rocío, Rocío, Rocío Así tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío Ven y es lo que te pido El saludo es para Sonido Hámster Hasta Puebla ¡Cumbia! ¡Publicidad es enigma! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ingalicidad! ¡Bravo! 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 ¡Bárbaros! Luego luego se siente la buena vibra El ánimo que traen muchachos Felicidades Traen un ritmazo que mueve a las montañas, señores Es un ritmazo bueno Lo he dicho, lo he mencionado Han entrado en el gusto de mi persona Porque pues lo puedo decir ampliamente En cuanto a un poco de conocimientos de música Digo lo siguiente ¡Excelentes muchachos! ¡Excelentes! ¡Excelentes muchachos! ¡Llenos de mucho talento! ¡Jóvenes por cierto! ¡Diez! ¡Gracias! ¡Diez! ¡Llenos de muchísimo talento y energía! Fíjate que estoy tan joven Raleigh ¿Sí? Que estoy tan joven Que apenas me está saliendo el pelo Oye, sí Pásame la receta, mira No manches Por eso me pongo sombrero Porque ya me lo han dicho Oye, no manches Ponte algo Porque te ves muy así Es que estamos chavos Sí Mira, dicen Dicen que cuando Fíjense, les voy a platicar Y tú lo sabes, Pita Cuando nos falta el cabello Muchos dicen Es calvicie No es calvicie Es exceso de sexo ¡Ay, no manches! ¿Tú me voy a quedar calvo? ¿Tú me voy a quedar calvo? Pues ahí va ¡Perdón! En serio que sí La verdad Pero pues Es lo más padre, ¿no? Es lo más padre Lo disfrutas Y mi amigo Que es Peludito No, es que Él es despistado Porque se pasa de frente Por eso Diego Tiene peluras las tachas Mira nada más No manches Ese sí tiene peluche En el estuche Peluche en el estuche Así es mis queridos amigos Que bueno Me da alegría De tenerlos aquí Juntos por primera vez En Rally TV La plataforma digital Ya hemos tenido el gusto De también Entrevistarlos a través de la radio Y por supuesto Nos da mucha alegría Reitero nuevamente El haber aceptado La invitación Mi querido amigo Gerardo Rivas No hombre De verdad Que estamos bien contentos Este Me da mucho miedo Venir a Tizayuca Porque siempre Me atora la policía En serio Pero Pero de verdad Que es Con un gusto enorme Aparte Que tenemos Grandes amigos Aquí en Tizayuca Pues sí Hay grandes amistades De muchísimos años Y muchísimas cosas Y sorpresas Que tienen ellos Acá en Tizayuca Hidalgo Agradecemos a toda la gente Que está aquí En transmisión en vivo Gracias amigos Por estar aquí Acompañándonos Es un placer Compartan este video Tenemos que viralizarlo Señores Para que así Suba más Y esté Para la historia De los grandes grupos En México Y aquí En el Estado de México Como son ellos Los de Catania Fíjate que Hay algo que pasa Con la cumbia sonidera Casi todos Todos los grupos O todos los sonidos Quieren agarrar Cumbia poblana Cumbia poblana ¿Y qué creen? ¿Qué pasa? Que llegaron los Tecacumbia desde Tecama ¡Guau! Sí, de verdad que se trata Digo La cumbia es universal Pero sí como que De repente Se ha encasillado mucho En Puebla ¿No? Cumbia poblana Cumbia poblana Digo, no tenemos nada Con los poblanos Un saludo Por ejemplo Hace muchísimos años Trabajamos con los chicos Aventura Emiliano y Alfredo Saludos Muy bien Muy buenos músicos También en Puebla Sí La verdad que sí se la rifan Algunas personas Muy buenas Muy diestras En el instrumento musical Pero Nancy y los Tecacumbias Surgió Como el ave fénix Sí Ahí Donde las arañas Hacen su nido Dice el Y aquí en Rally TV Ellos harán bailar Con los temas musicales Señores Claro que sí Fíjate que Medio año Del nombre Desde el 2005 Batallando con el otro nombre 2005 Sí Y con medio año De sacrificio Un poquito más Puesto Ajá Se logran grandes cosas Agradecemos de verdad Toda la oportunidad Que se nos están dando Sí Las puertas están abiertas Las bendiciones también Llegan a cada agrupación Hoy Tenemos la fortuna De tenerles aquí Seguirán caminando Seguirán Abriendo espacios Seguirán Entrando en los corazones Del público Iluminarán Cada escenario Donde ustedes se presenten Y Harán grandes progresas Mis queridos amigos Tecacumbia Muy buen pensado Ese nombre Muy bien pensado Tecacumbia Original Muy original Muy original Sí Definitivamente Oye Quiero mandar un saludo Adelante Pero a ver si no se enoja Mi esposa ¿Cuál? ¿Cuál? No, no es cierto Quiero mandarle ¿Cuál esposa? Ah, no es Ah, de veras no Ya es bien Estamos trabajando No, no es cierto Quiero mandarle un saludo Bien Tú cállate Tú cállate Sargento No, quiero mandarle un saludo Bien en especial Para nuestra gran amiga Rosita Frex Este Es la Presidenta Rosita Rose Fresita Rose Presidenta del Club de Fans Las Cholitas de la Cumbia Queremos agradecerle De verdad Todo el apoyo Y este Viridiana Jasso También Una gran amiga Que está trabajando Ya con el proyecto De Nancy Los Tecacumbia En venta Cualquier Contratación Con Viridiana Jasso También ahí Estamos presentes Que bárbaro Y quiero mandarle un saludo Muy en especial Para toda la gente bonita De Puebla Porque se han interesado Por este proyecto Sonido Hamster Enigma Publicidades En California Este Digo No No quiero omitir a nadie Mejor me Nada más me reservo Así los saludos Así es mi amigo Para todos los Para todos los Este Publicistas Saludos Saludos para versión 2000 De los hermanos Escalera Saludos 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 Están celebrando su felicidad Para los chicos NK N5 NK perdón NK5 NK5 Perfecto Ok Si señor Así que tenemos Muchísimos Momentos Padrísimos Cruciales Aquí a través de Rally TV Pero ellos seguirán Deleitándole a usted Amigo televidente Con este tema Que dice y suena Más o menos Y esto es Para Tali TV NK Y los De la cumbia Yo soy la niña A la que buscaba La policía Metropolitana Por el arbóngue Que armó en las noches Con mirabacha Dicen que robaba Empezaba ya La pieza De la cumbia Dicando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Muchos cholitos Allí en mi calle Quiero conquistar Yo a su corazón Traigo a mi jefa Un casetito Muy colombiano De cumbia esclava Empezaba ya La pieza de la cumbia Ligando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Oye Cholito Esta es tu cumbia Yo soy la niña A la que buscaba La policía Metropolitana Por el argüende Que arbo en las noches Con mi abacha Dicen que robaba Empezaba ya La pieza de la cumbia Ligando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Oye Sarita Es tu cumbia Muchos cholitos Allí en mi calle Quiero conquistar Yo a su corazón Traigo a mi jefa Un casetito Muy colombiano De cumbia Mezclava Empezaba ya La fiesta de la cumbia Ligando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Yo empezaba ya La fiesta de la cumbia Ligando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Yo empezaba ya La fiesta de la cumbia Ligando Mi amor Bailando Y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así Cholita de la cumbia Cholada Cholada de más cuero Choladas de más prieto Choladas de más apiñonadas Choladas de más zorro Ok Qué lindo Canta La verdad es que sí Ya me contagiaron Esa energía Y quiero bailar Quiero bailar Con la gorda Con la gorda Órale Hay varias Se pasó Así es Y qué buena onda Que estén aquí Acompañándonos En Rally TV La plataforma digital La gente los saluda Están bailando Fíjense Qué chulada Muchos corazones Muchos me gusta Rosy Flowers Bridiana Hasso Horlen y Pareiras Dices excelente grupo Felicidades a todos Excelente tecladista Saludos a todos Reparte De parte de Chitara Ya llegó Chitara Mira La Chitara Saludos a la Chitara Ya llegó Chitara Ya llegó el de Braille Y el que no le guste Que mejor le cambie Dice Bueno pues ni modo Ahí está Mis queridos amigos Teca Cumbia Oigan Pero lo que no me Lo que no me sigue cuadrando Es porque Porque bueno digo El destino a veces Nos juega Algunas cosas así Como turbias Pero al final de cuentas Pensamos y digo Eh Cuánto ha costado Llegar hasta donde están Amigos Pita tú Te ha costado muchísimo trabajo Bastante Bastante Muchísimo Cuéntanos algo de eso Que has sufrido Que crees que Si hemos batallado bastante Desde el hecho de este De Aprender a tocar un instrumento Yo me acuerdo que Cuando llegamos a La agrupación Que anduvimos Ajá Nos dijeron ¿Sabes qué? Ahí están los instrumentos Están las congas Y yo no tenía ni idea Me dijeron ¿Sabes qué? Tienes una semana Y te aprendes todo el repertorio No me digas Entonces fueron experiencias De donde mis manos Literalmente Sangrando Pero con el tiempo Fuimos aprendiendo Aprendiendo Y hoy en día Pues Tenemos la dicha De decir Ya lo realizamos bien ¿No? El instrumento Oye no Son cuestiones que Con el tiempo Vas aprendiendo Y vas aprendiendo De diferentes músicos Y yo le doy gracias A tantos músicos De los cuales he aprendido Que hoy en día digo Gracias ¿No? Y tengo la dicha De decir ¿Sabes qué? Ha llegado niños A decirme Enseñame a tocar ¿No? Pues con gusto ¿No? Como Michael Jackson Sí Ya tengo varios ¿Eh? No hombre Chulala Gran trayectoria Pita Y también las bolitas blancas ¿Eh? Sí 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 Definitivamente Tanto talento En Pita Realmente es un buen músico Todos ustedes lo conocen Le echan ganas Algunos le han hecho muchas porras Espérate porque si no se va a ir Se va a ir Sí ¿Verdad? Sí Oye pero antes de que se me olvide Déjame mandarle un saludo a mi carnal Ajá Que este Al carnal Que estos días se me puso malito Este Yo yo espero que Que se recupere muy pronto Que le eche muchas ganas carnal Sabes que te queremos mucho Mi amigo Espero que le eche muchas ganas Mi amigo Desde aquí Desde Rally TV La plataforma digital Deseamos que el creador En este momento Llegue hasta tu lecho Tome de con sus manos santa Y sanes Porque esto Te queremos aquí también Compartiendo tus anécdotas Queremos que tú estés aquí también Con nosotros Diciéndonos De tu trayectoria musical Como músico Porque eres un excelente Me acuerdo mucho De cuando estábamos por allí En un accesorio Con una guitarrita Bien padre Anécdotas padrísimas Era bonito Padrísimo Es una excelente persona Gustavo La verdad Aquí te queremos amigo Dios te bendiga Y te sane en este momento Toca ahí tu Tu cuerpo Y declaralo Soy sano En el nombre de Jesucristo Así Con esta fe Con esta certeza Y tú lo vas a poder lograr Mi amigo Aquí te queremos Queremos que estés aquí Y vamos a darle el aplauso A Gustavo Que está por allá Gustavo Pintas Muchísimo gusto Ahí estará Aquí estará con nosotros Y los Tecacumbia Pues compartiéndonos Aquí sus anécdotas Mi amigo Gerardo A ti me te pregunto ¿Cómo has sufrido? Porque realmente Muchísimas cosas ¿Qué sufrido eres? ¿Qué sufrido eres? ¿Qué sufrido eres? Mírame chavos Feliz de estar con mis muchachos Compartiendo todos O sea No, no es cierto De verdad que sí Oye, quiero mandarle un saludo Bien especial A la gente bonita Desde hasta Fresno, California Es un club de Fresno, California ¡Wow! De amigas Que nos apoyan mucho Que nos siguen Y este Y que bailan Hacen zumba Con nuestra música Yo no lo Yo no lo veo Pero bueno, digo Ha de ser muy padre Quiero mandarle también Un saludo bien en especial A nuestro Arreglista musical Al señor Arturo Robledo Gallaga Alias este Mi buen amigo No, de verdad Muchas gracias Porque él ha sido Parte importante En este cambio De esta De esta agrupación Claro Mi querido amigo Arturo Robledo Te queremos aquí Con los Los amigos Por supuesto Ya no te hagas Del rogar amigo Ya te hemos hablado Dos veces Tres veces Y nos la pospones Ya que lo queremos También aquí Y que te queremos aquí Saludos hasta Honduras Bien chido Saludos hasta Honduras Sí Hasta allá Hasta donde nos estamos Visualizando Reinando Blanco Y de donde son Los integrantes Muy buena pregunta De donde son los integrantes Originarios Ahorita ya radicando En Tecama Todos Pero originarios Pita Yo del Distrito Federal Diego Silva El Catepec Estado de México Tecama Checo También de Tecama Carlitos Corona San Lucas Holox Tecama Claro que sí Ciudad de los Dioses Betito López Estados Unidos De Estados Unidos Directamente Sarita De Hermosillo Sonora Eso Nancy Baranas Se dan las mujeres ¿Verdad? Se dan las mujeres En Sonora Dicen que son bien ardientes ¿Sí es cierto? Vamos Nos robó el escenario Otra anécdota Nancy Nancy De Ciudad Nezahualcóyos Sí señor Sí señor Así que tenemos los saludos Por aquí Y yo ¿Desde dónde? Tú eres De la cuna De San Martín Azcatepec No ¿Quién crees? ¿O no? Saludos a Tamazunchale San Luis Potosí A toda la gente bonita De La Huasteca ¿Tú crees? No me digas Ya después me trajeron De chiquito para acá Pero Qué gachos Directamente desde Tamazunchale San Luis Potosí Ok señores Yorleni Pereira Dice Un saludo A todos desde Honduras Ya lo hemos manifestado Siempre pendientes De sus presentaciones Muy amable Y en especial A mi amor Sergio Puga Tecladista De tan hermoso grupo Como son Los Tecacumbia Ese año Ese año Si sales Por eso eres mi ejemplo A seguir Pita Mis más felicitaciones Por su éxito A Nancy Y Los Tecacumbia Gracias Neaimi Santiago Así nos dice El mensaje Por supuesto Chitara dice Yo quiero ir Ay sí Chitara Le pegan a grudas Frechita Rose Siempre triunfando Amigos Y Los Tecacumbia Por supuesto Aquí estamos Echándole Pues vamos a bailar ¿No? Ya llegó Ya llegó más público ¿Dónde está el público De aquel lado? Eso Ahí está Mira nada más El público De aquel lado Esto que suena Y dice Así señor Vamos a presentarles Este tema bonito Que viene en la más reciente Producción Se llama Tefallé Para Karina Mejía También un saludote Oye mi amor Sé que te fallé ¿Sabes quién es hoy? ¡Nancy! ¡Qué cacumbia! ¡Ah! ¡Voy, voy! ¡Voy! Te fallé Por no decir Cuánto me importaba Por no decir Que te quería Y dejar Que te enamoraras Llorando estaré Es que la ausencia Me quema el alma Hay un vaso En mi pecho Y tus caricias Extraño en mi cama Yo sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Ay amor Si son Si son Nancy Juro Te cacumbia Ahora extrañaré Quizás caricias Tu cabeza En mi pecho El amor Que tú me dabas Mi vida Se ha quedado De cosada Por eso Mi amor Espero Algún día Me perdones Por los malos Tratos Mi vida Y jamás Se enamore Sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Rally TV Sí señor Y los de Cacumbia Aún estallaré Esas caricias En tu cabeza En mi pecho El amor Que tú me dabas Mi vida Se ha quedado Destrozada Por eso Mi amor Espero Algún día Me perdones Por los malos Tratos Mi vida Y jamás Te enamores Sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Sé que te fallé Pero no aguanto Este tormento Estoy sufriendo Día a día Te juro Juro Me arrepiento Saludos Saludos a la Unión Americana Señores Gracias Publicidades Enigma Saludos Sonido Sonido paraón 312 Éxito Sonido cáncer Hasta Tricco, Puebla Ay, no más Que chulada de rola Te fallé Muy buena canción Muchachos Felicidades Esta canción Tiene mucho power Tiene mucho que decir Tiene un mensaje Muy precioso Muy precioso Y la verdad Es de que Se enamora uno Con tanto Talento Se enamora uno Con tanta Destreza Y habilidad En la letra Te fallé ¿De quién fue esta? Esta de Te fallé A ver ¿Dónde están? No manche ¿Neta? ¿Tú? ¿Tú fuiste el causante De Te fallé? No, yo soy un hombre ¿Por qué te fallé? Yo soy un hombre fiel ¿Cómo crees? Voy a fallar No Los fines de semana Llego así con todo Mi sobreté Mi amor Gázatelo Llévate a los niños A jugar al parque O sea ¿Crees que yo voy a fallar? No Bueno Hay que ser sinceros Mira No somos fieles Ni con el pensamiento A veces ¿Qué pasó? Me estás confundiendo No, te digo que así pasa Yo soy serio hasta desde el color Fíjate Es color serio Pero somos seres humanos Que así podemos tener fallas Pero lo entregamos todo Cuando lo tenemos que entregar Ah, no, sí No, eso sí Sí Eso sí Como debe de ser ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Por qué no? Del pueblo y para el pueblo A ver, a ver, a ver Quiero que veas, Sarita Cómo se presenta Ahorita que dijiste Que nos entregamos A ver, Sarita A ver Yo soy Sarita del pueblo Para el pueblo Sí, señor México 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 Todos dicen Sí, señor Sarita México Soy tuya Yo no sé Yo no entiendo Por qué Nos tienen tanta muina Las mujeres Entiéndanos una cosa Nuestros Nuestra condición humana No nos permite A veces Si ustedes no sabían Mujeres El encanto De una mujer Escuchen bien Lo que les voy a decir El encanto De una mujer Es lo más Difícil De vencer No se puede vencer El encanto De una mujer Es muy difícil Sin embargo Las raíces De algunos hombres Nos enseñan Que debemos De aguantarnos Esas ganas De poder chulear A alguien Y si lo puedes chulear Puedes hacerlo En el buen sentido Sin que se ofenda A la mujer En este sentido Pero No nos critiquen Tanto mujeres Porque No generalicen Porque muchas veces Generalizan Dicen Todos son igual No es cierto Él es negro Y yo soy medio güero Entonces no somos iguales Él es Este De Tess Morena Yo soy de Morena Tess De Morena Tess Entonces no No somos iguales No No somos iguales No nos confundan No somos iguales Si somos infieles En ocasiones No Entiéndanos Me pegan las chuladas O sea No manchen ¿Quién no va a caer Ante esos encantos? Díganme El tema El tema Si lo analizas Bueno Por algo ha gustado el tema Pero Si tiene Una parte medio Medio rara ¿No? Si O sea Sé que te fallé Pero Quiero que me sigas Queriendo ¿No? Claro Pero a la vez Le vuelves a decir Pero aún así Yo no me comprometo A que esto funcione Porque puedo volverte a fallar Es muy buen pensamiento Entonces Digo El hombre Es hombre La mujer es mujer Eso está más que definido Aunque ustedes no lo crean En cierto Palabras sabias En cierto momento En cierto momento tenemos Un instinto animal Comprendan eso Animal 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 Un instinto animal Que nos hace caer Porque realmente somos hombres Si no fuéramos hombres Entonces Pero fíjate que hay algo bien raro No raro Sino Algo que te puede comprometer Yo considero Soy un No me puedo Denominar machista Pero si considero Que la mujer También tiene las mismas Facultades que el hombre Por supuesto Pero en esta Bueno en este mundo El hombre predomina Por su machismo Pero cuando Él hace Todo está bien Pero cuando A él le hacen Eso está mal Sí Y no es válido Tampoco Las mujeres Aunque ustedes no lo crean Muchachos Las mujeres también Tienen su punto débil Ah no Sí También Tienen ojos También Tienen oídos También sienten También Tienen un corazoncito Que hace boom ¿Sabes cuál es el peor punto débil De la mujer? Ajá La cartera del hombre Bueno Ese es uno de los defectos De la mujer No es debilidad Es defecto Pero sí Hombres y mujeres Miren No vamos a encontrar Fidelidad Nunca Eso es punto y final No lo vamos a encontrar Ahí si no hay Absoluto Claro Fiel solamente a uno Y lo conocemos Está ahí arriba Es el único fiel Todos los seres humanos Podemos caer En algún momento Retomando el tema Agradecerle al señor Raúl Aguilar Este En Cuernavaca Morelos Porque él es el autor De este tema Nada más su servidor Tuvo una coautoría Hay unos pequeños arreglitos Que le hicimos a la letra Pero muy contentos De haber trabajado con él Así es Pues muchas gracias A mis queridos amigos Que han contribuido Con este grupo Y que han hecho Hasta lo imposible Porque esto siga Floreciendo Y siga creciendo Con este impacto Que tienen Nonsi Y los Teca Cumbia Damas y caballeros Continuamos con un tema Que ustedes ya conocen Se llama El verde de tus ojos Vuelve la cumbia Ese verde que en tus ojos hay Y en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer ¿Cómo dice? Oye mira Ven, 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 ven Te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar, en mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar. Vos es la rica cumbia, ¿sabes quiénes son? Nancy y los... ¡Venga cumbia! Tus labios son dos corales que he marcado y registrado yo, aunque los sostiene el cielo azul. Te juro nunca los hallaré. Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven, te quiero mirar. Oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. Oye, ven, 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 Y otra vez, ya que cumbia Es de verte que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer ¿Cómo dicen? Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar, oye Ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ahora sí, ahora sí Sí son, sí son Esa frase está muy buena, eh Sí, no manches, se quedó Desde hace muchos años se quedó esa frasecita Sí son, sí son, ellos son los Tecacumbia Gracias mis amigos, pues ha sido un placer enorme Tenerles aquí en la plataforma digital Rally TV ¿Ya se acabó? Ya se acabó Híjole, qué bárbaro Pero hay una continuación Recuerden, las anécdotas gruperas ya se estrenarán pronto Pronto estarán aquí nuevamente Si ustedes nos lo permiten, por supuesto Presentarles en un tiempo futuro Más sin embargo, gracias nuevamente No tengo palabras para agradecer todo lo amable que han sido con mi persona Y las palabras que han mencionado en el micrófono No hombre Gracias nuevamente Quiero que se sientan a gusto Esta es su casa Gracias Ustedes pueden venir en el momento en que lo decidan Programando siempre fechas y horarios, que es lo más importante Oye, ¿y si cabe una cama aquí? Sí cabe Sí cabe Sí, entonces sí De hecho sí Entonces sí, sí venimos mañana Atrás de la plataforma, o sea, detrás de la lona Hay un muy buen espacio Uuuh De hecho ahí lo queremos hacer camarote ¿Es el privado? Es el privado Es por si alguien se quiere ir de aquel lado Nada más se van a ver las patitas, pero no importa, nadie las va a conocer No sea malito, le van tocando las mañanitas también en su cumpleaños Perdón, de verdad que el juntarme con tanto barbaja me ha vuelto una persona La verdad es que fíjate que suele pasar que, eso es lo chido, ¿no? Que la confianza que siempre haya, que siempre haya un buen momento para poder, este Pues, hablar en dos sentidos es muy bueno Oye, de veras, queremos agradecerle a la producción también Gracias Gracias, gracias a la producción Son los que no se ven, pero ahí están Sí, sí Exactamente, gracias, enormes Gracias También le agradecemos a nuestra producción que también nos trajo nuestro equipo de audio Y a nuestro gran amigo, ya me lo robaron Oye, pero se ve más guapo Oye, me lo robaron, pero se ve más guapo Oye, sí Ah, no es la muchacha Producción Monta, monta, monta Para el sargento Exactamente Nuestro gran amigo Jesús Lemus que es el encargado de transportarnos a todos los eventos donde vamos Exactamente Bien Es un bendición Saludo cordial No, es que, mira, vuélvelo a tocar, vuélvelo a tocar eso que tocaste Una, dos, tres Significa Dios te bendiga Chófer Sí Sí o no Sí Sí, sí Sí, o sea ¿Quieres otra sargento? Otra, otra Otra bendición Otra bendición Chófer Ahí está Amén Amén Así es, pues sí Mis amigos de Cacumbia Pues gracias Ha sido un placer estar aquí con nosotros Toda la gente Se siente a gusto Muchos corazones Muchas sonrisas Es lo que ustedes siempre saben hacer Hacer reír a las personas Hacerlas sentir a gusto Y amenamente en cualquier tipo de escenario donde se presenten Rally TV los recibe con cariño Muchas gracias Nancy ¿Quieres decir algo para despedirnos? Claro que sí Pues ya lo dijiste Rally Muchas gracias por la invitación Rally TV A toda la gente que está tras bambalinas A toda la gente que se conectó Que compartió A todos los sonidos Bridiana Jasso Ale Villa Isabel García Y me podría decir mucha gente De verdad que A toda la gente que hemos pedido apoyo dentro de las redes sociales Hemos tenido muy buena aceptación Y muy buen resultado Entonces ¿Todas no son las ocho Rally? Son ya exactamente ya Nos pasó tiempo pero ¿Ya pasan de las ocho? Ocho y treinta Ok Estábamos en un concurso En ambiente sonidero Estaba participando su servidora Para aparecer en la imagen Entonces no sé cómo quedarían Si alguien por ahí me puede apoyar Porque si ganamos Fiesta en mi casa Eso Oye queremos invitarlos Ya como último saludito Para la gente bonita De las cinco de mayo Ahí en la colonia cinco de mayo El cinco de mayo Vamos a estar totalmente gratis Para la fiesta patronal De Cristo Rey Y el doce de mayo Vamos a estar totalmente gratis En la festividad del pulque En Tonanitla Y los demás eventos privados No nos dieron boletos Para la gente Y la bendición ya Para despedir al chofer también Venga Una Dos Tres Chófer Gracias De verdad gracias No digo porque pues se agradece Si ¿Quién no quiere bendición? Yo si quiero bendición Y también le mandamos una bendición A los policías que nos pararon Sí Bendición Una Dos Tres Policías ¿No era cuicos? Cuicos Estatales Los tenemos en la mira Los tenemos grabados Sabemos donde viven Aquí están las tortillas y todo ¿Bien? Sí señor Bueno pues nos vamos Nos vamos muchachos Gracias Muchas gracias Nos vamos con este tema Nos despedimos Ellos fueron Nancy los de Cacumbia Espérame Espérame rarito A ver ¿Están contentos? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está ese grito? Que se vea que si hay gente Ralito Eso es todo Ahora sí Muchas gracias Nos despedimos Así es Ahí saben Ahí tienen los teléfonos en pantalla Para que los contacten En el Facebook Las redes Para que ustedes Te pongan en contacto Y se los quiere llevar a su fiesta A donde usted los lleve Y los van Así que Nos vamos con esto Que dice Y suena así Gracias Dios los bendiga Muchísimas gracias Gracias Nancy los de Cacumbia